Las Cruz enfrenta 17 cargos de asesinato premeditado, tras abrir fuego en su ex colegio en el condado de Broward con un arma AR-15, un rifle semiautomático y con varios cargadores. El número de víctimas fatales de este tiroteo es el más elevado de personas que fallecen por ataque armado dentro de una escuela secundaria. Los rifles AR-15 son armas de guerra fáciles de utilizar, características que la convierten en el arma más vendida en Estados Unidos y responsable de varias masacres en la nación norteamericana. Este rifle puede disparar 30 balas en aproximadamente 7 segundos. Recordemos que en Estados Unidos poseer armas es un derecho y cualquier persona que no sea un convicto puede comprar una. Un rifle AR-15 se puede adquirir con tan solo mil dólares. Tras el ataque y haber sido identificado, el joven fue detenido por las autoridades y no se resistió. A primera hora de este jueves, Nicolás Jacob Cruz fue trasladado a una cárcel aún con la ropa del hospital al que fue enviado después de haber sido arrestado. Cruz enfrenta 17 cargos de asesinato premeditado y no se le otorgó el derecho de fianza.